Bueno Marcos, lo primero que felicidades por el pedazo de trabajo que estás haciendo ahí y nada, que un gusto hablar contigo Sí, muy bien todo, muy bien y bueno, creo que esta experiencia de la pandemia nos dio como que mayor fuerza para poder hacer las cosas con mayor calidad todavía de lo que estábamos haciendo creo que todas estas experiencias que se ha vivido de la pandemia y bueno, a nosotros nos tocó quedarnos atrapados en Colombia y de ahí pasamos muchas experiencias de esas y todo esto creo que sí te da como que mayor vitalidad, fuerza para enfrentarte a estas situaciones que a veces nos vienen de esta forma así difíciles entonces creo que eso es uno de los, se puede decir, de los responsables que ha hecho que este trabajo ahora esté surgiendo con mayor fuerza de lo que anteriormente lo estábamos haciendo Sí, la verdad que cuando pasas por una situación límite ahí se mueven tantas cosas que si lo superas pues al final hay otro montón de situaciones en tu vida que cambian, ¿no? Sí, muchísimo, muchísimo Más que todo, cada cosa que ha ido pasando ha sido, como digo, una experiencia no negativa, sino más bien yo digo muy positiva para ir armando mejor como uno puede estar para las situaciones que se vienen Bueno, pues cuéntanos todos los proyectos estos que has puesto en marcha que es impresionante ya haber contactado con el gobierno con entrar en el sistema educativo Cuéntanos, cuéntanos Bueno, lo que hemos estado haciendo es un proyecto y con Leticia Garcés nos estaba explicando mucho cómo ella está trabajando en esos proyectos de educar sin miedo y nos hizo la propuesta de poder empezar a hacer ese trabajo acá y comenzamos a armar desde el punto de el trabajo de libertad emocional cómo armar lo que ella tenía Eso fue lo que fue de principio como base realizando y ahí ya nos dimos cuenta de que en verdad podíamos realizar esa capacitación, esos talleres con los docentes pero ya queríamos hacerlo diferente de lo que habíamos hecho anteriormente con escuelas, colegios, sino ya a nivel del Ministerio de Educación Entonces el proyecto fue saliendo, se fue desarrollando hasta que algunos personajes de ahí del Ministerio ya nos fueron observando y comenzamos a desarrollar algunas capacitaciones Les gustó bastante el tema, cómo se estaba desarrollando y lo comenzamos a realizar, lo pusimos en marcha el proyecto De esa parte es como hemos estado realizando esa primera parte de los talleres del trabajo de educar sin miedo Lamentablemente la primera parte que hicimos con la zona 7 de educación del Ministerio no se pudo realizar Nos pidieron algunas cosas que tal vez nosotros no lo vimos muy adecuado pero comenzamos a indagar un poco más por dónde podíamos ingresar y lo estamos haciendo ahora por medio de los distritos Los distritos son lugares donde se van desarrollando todo lo que es la parte educativa por medio de cantones, provincias Entonces lo hicimos por medio de distritos que es un poco menor a lo que íbamos a hacer pero de la misma forma llegamos a las escuelas y colegios a nivel nacional Eso es lo que realmente en este momento nos ha dado para realizar Cuéntanos un poco más el proyecto ¿Qué es lo que lleváis a los colegios? ¿Cuál es el objetivo? Este taller se llama Educar sin miedo Está basado en tres partes La primera parte es que el docente aprenda a trabajar hacia sí mismo esas técnicas terapéuticas después aprenda a trabajar con los padres de familia y finalmente lo pueda realizar con los estudiantes Nosotros como objetivo primeramente la idea ha sido siempre el que el docente aprenda a trabajar herramientas terapéuticas para situaciones que puede y que está viviendo frente a las situaciones de miedo, ansiedad, angustia, depresiones y tantas situaciones Realmente nos damos cuenta de que para nosotros como terapeutas creo que hasta es complicado y difícil las situaciones vividas más para una persona que no tiene ese conocimiento en la parte emocional y que trabaja con niños, con padres de familia bueno, con la comunidad entera entonces nos dimos cuenta que era urgente hacer y desarrollar este proyecto con los docentes por ello es que también ellos dentro de la sociedad se dieron cuenta que sí, se requiere y esto es rápido entonces nosotros armamos el taller y ese taller fue bastante práctico es bastante práctico lo cual les ha permitido a ellos también darse cuenta que en verdad si comienzan a desarrollar un hábito en base de estas técnicas pueden recuperar fácilmente lo que nosotros decíamos ese equilibrio emocional y desarrollar esa salud emocional que también se requiere pero tiene que ser constante y desarrollado bajo un hábito en la primera parte del proyecto era trabajar hacia los docentes que ellos aprendan a trabajar pero también estaban los padres de familia también estaban los estudiantes entonces comenzamos a darnos cuenta de ese punto y comenzamos a desarrollar una segunda parte en el cual ya el docente como tiene una base de trabajo como realizar las técnicas ya podía realizarlo ahora pero hacia los padres de familia entonces dejamos un tiempo de tres meses más o menos para que el docente se vaya desarrollando en estas técnicas y que después un momento que nosotros demos el nuevo taller con ellos para los padres de familia lo puedan realizar todavía mucho más fácil ya entendiendo cómo desarrollarlo cómo trabajarlo ellos y después de ese tiempo también dejamos un tiempo de tres meses para que después lo puedan en cambio realizar con los estudiantes porque cada taller es bastante distinto cómo se va trabajando entonces en sí eso es lo que hemos estado realizando los docentes están entrando bien en el proceso porque en el fondo le estás poniendo que sean terapeutas de sus propios alumnos eso es como que algún profesor pues le puede dar respeto o decir es que eso no es mi cometido cómo estás viendo que eso sucede claro nosotros siempre les informamos que no íbamos a hacer que ellos sean terapeutas sino que ellos tengan herramientas que les permita trabajar sí en esa forma rápida en situaciones que pueden darse de emociones intensas en momentos difíciles como ansiedad angustia o como decíamos depresión entonces son herramientas que les estamos ayudando para que ellos puedan trabajar ahora sí lo que también les les informamos que si hay situaciones que realmente ellos no puedan controlar podemos nosotros colaborar en ese sentido para ayudarles ya sea con ellos mismos con padre familia o con estudiante o un familiar entonces tienen la recomendación de que las técnicas que nosotros realizamos es para como los primeros auxilios para que ellos puedan ayudar en el momento que se está presentando una situación difícil bien qué apoyo les dais desde el primer taller que hacéis ellos ya lo llevan directamente al aula si tienen dudas vosotros resolvéis dudas cómo hacéis ese proceso bueno sí nosotros dejamos una cantidad de material para que ellos también lo puedan observar luego del taller también las las técnicas que están hechas en los videos las vamos pasando para que ellos vayan revisando sí y lógicamente que dejamos abierto la página web dejamos abierto también nuestros correos nuestros números nuestro whatsapp todo lo que ellos necesiten en el momento de que requieran cualquier tipo de información que tal vez se les haga difícil o tal vez quisieran repasarla nuevamente ¿tienes algún ejemplo o algo que te hayas preguntado o algo que te haya llamado la atención? bueno nosotros yo creo que estoy muy claro de que hay los compañeros los docentes han recibido también de parte del ministerio mucha información en la parte en la parte emocional pero realmente cuando comenzamos a trabajar con ellos nos damos cuenta que en la práctica sí hace bastante falta o sea en teoría están con bastante información pero en la parte práctica sí de ahí nos hemos dado cuenta que hay muchos docentes que realmente sí tienen situaciones muy complicadas y difíciles que tienen que hacer atendidas y desde ahí han partido muchos docentes que nos han pedido ayuda y lo hemos hecho a través de ya un servicio personalizado en varias sesiones para tratar a varios compañeros de las instituciones educativas entonces sí esa situación nos ha pasado de que hemos encontrado realmente si nos comenzamos a darnos cuenta todos estamos viviendo esa situación emocional pero hay personas que realmente sí lo están viviendo muy intenso pero es como que eso es parte de la vida eso es parte de lo que estoy viviendo entonces se dejan llegar hasta yo creo que nos pasa eso a los seres humanos a veces hasta el último cuando ya realmente comenzamos a ver situaciones muy difíciles es cuando nos comenzamos a darnos cuenta de que necesitamos una ayuda ¿y cómo vas notando que evolucionan los alumnos los docentes? ¿están notando ya los cambios desde cuando vamos no sé si ha pasado el tiempo suficiente desde que empezasteis? sí creo que ha habido cambios en algunas instituciones bastante notorias nos han llamado a conversarnos de que ellos están proponiendo esto y lo están haciendo muchos de ellos en se puede decir en grupos ¿no? cuando antes de ingresar lo están haciendo estas estos trabajos lo están haciendo esas técnicas y llevan a ya el desarrollo a desarrollarlo dentro de las aulas pero como todavía no están todavía con alumnos están empezando entonces dentro de lo que el ministerio les ha dado para este trabajo también están incluyendo estos trabajos de técnicas antes de empezar con los pocos alumnos que todavía están trabajando o sea que habéis empezado hace un mes poco más este este trabajo lo empezamos ya hace unos cuatro meses aproximadamente lo comenzamos a desarrollar ya como decíamos hemos comenzado a darnos cuenta porque algunas instituciones nos han comenzado a llamar también hay personas que nos se comunican por el whatsapp después de más o menos dos o tres semanas nosotros también nos comunicamos a ver cómo está yendo el proyecto cómo lo están desarrollando cómo lo están viendo si necesitan más ayuda y normalmente las instituciones nos han pedido que se pueda realizar otro taller de la misma forma para ir un poco más dando más más fuerza a lo que ya hemos propuesto en las instituciones ¿cómo estáis viendo vuestro seguimiento? es decir ¿los docentes os reclaman alguna formación más específica o se están dando información sobre temas importantes a trabajar a hacer algo más centrado sobre esos esos puntos que ellos descubren nosotros hemos tratado de desarrollarlo con mucho más tiempo y que haya como que más profundidad en los temas para desarrollarlo pero lamentablemente la situación que ellos tienen de capacitaciones es bastante fuerte entonces eso realmente nos ha impedido que aparte del taller en tiempo un poco más extenso se pueda desarrollarlo por las actividades que ellos están teniendo entonces los directores siempre nos han dicho que tenemos el tiempo no puede ser mayor de dos horas que es el taller que damos y en su caso por eso es que mandamos la información del material para que ellos lo puedan tener y revisar más que todo si tienes que hacer una evaluación de lo que lleváis por ahora ¿cómo sería? bueno es un inicio es un inicio y creo que si es complicado trabajar en los docentes si le veo a veces mucha complicación porque trabajan 15 días excelente muy bien después todas las situaciones que tienen de complemento creo que se van olvidando muy pocos de ellos entre un grupo hablemos de unos 50 personas unos 10 estarán siguiendo trabajando después de un mes entonces eso lógicamente es parte ya del ser humano de la persona de las cosas que tendrá que hacer como objetivos dentro de su vida y en la parte emocional sobre todo ¿crees que se necesita algún apoyo más por parte de las autoridades para recordar los profesores que deberían ser constantes o habría que hacer refuerzos más continuos o habilitar algún sistema aunque sea online media hora para reforzar ¿cómo lo ves? bueno lo que yo he creído es el desarrollo de los centros de apoyo escolar los centros de apoyo escolar y emocional creo que desde ahí nosotros nos podemos ver de forma personalizada y sabemos cómo realizarlo hemos trabajado con varios docentes y lo hemos hecho casi tres meses con ellos entonces ellos han adaptado el trabajo en la parte emocional entonces yo creo que si lo haríamos de esa forma a los a las talleres que estamos realizando en este proyecto nos iría muy bien pero creo que todavía esa parte los las autoridades específicamente no la tienen como objetivo tienen sus objetivos sus situaciones pero no todavía no lo ven como le digo como una prioridad el que el docente aprende a trabajar en la parte emocional a pesar de que hemos puesto ejemplos a pesar de que hemos dicho miren nosotros tenemos ya un plan piloto que no lo hemos realizado y ha sido tareas respuestas pero desde el ministerio realmente es como que complicado con las autoridades que nos den más tiempo sino ellos ya tienen sus objetivos y cómo realizarlo este otro proyecto que nos comentas es aparte uno es directamente en los centros educativos con profesores alumnos incluso padres y el otro que serían centros para que los alumnos puedan ir después de las clases cómo es ese otro proyecto sí nosotros el primer proyecto es el educar sin miedo que son los talleres que acudimos a la institución educativa les damos un taller de dos horas a los docentes aparte de eso les entregamos material y estamos pendientes de las situaciones que ellos vayan evolucionando dentro de dentro de las técnicas que van trabajando como hábitos que le hemos informado ese es el primer trabajo ese primer proyecto el segundo que realmente para nosotros es el más importante son los centros de apoyo escolar y emocional que son ayudarles a los alumnos en tareas dirigidas esas tareas dirigidas de complemento de situaciones que ellos están viviendo dentro de clases y realmente se ha visto bastante difícil para los alumnos esta nueva situación que se presentó con la pandemia entonces comenzamos a trabajar y desarrollar los centros de apoyo escolar porque la idea ha sido no solamente que en la parte escolar apoyarles o ayudarles con docentes sino en la parte emocional sobre todo comenzamos a capacitar a docentes en esta parte emocional casi tres meses como les informaba y la idea fue ir viendo cómo ellos iban complementándolo poco a poco en las diferentes áreas hasta que el punto llegaron que podían trabajar de siete minutos antes de empezar clases esta área emocional con las técnicas y lo desarrollaban con los alumnos entonces realmente fue bastante para los docentes bastante especial porque se hizo más rápido la clase se hizo más fácil pero sobre todo los alumnos comenzaban a entender mucho mejor de lo que estaban entendiendo anteriormente con las clases normales se dieron cuenta de esa situación y también se hizo una clase bastante alegre bastante creativa y o sea muchas cosas especiales que fueron desarrollándose ahí y lógicamente fueron los alumnos que ellos querían que ya se complemente este trabajo y hasta ahí estamos lo hemos hecho como plan piloto eso es después de las clases o habéis logrado que en algún centro se haga que antes de empezar cada una de las clases hay esos siete minutos para relajar a los alumnos los alumnos que tienen problemas dentro de instituciones educativas nosotros lo estamos llamando para que hagan el complemento dentro de estos centros de apoyo escolar y emocional después de clases entonces se enlazan por medio de las plataformas y nosotros tenemos le damos un número y se organizan los alumnos de diferentes instituciones educativas entonces hicimos este plan piloto con este plan piloto más o menos lo hicimos un mes y quedamos pendientes porque la idea era hacerlo masivo pero no encontrábamos todavía la forma de cómo desarrollarlo en forma masiva ya todo este proyecto de los centros de apoyo emocional y escolar y es un apoyo online es un apoyo online por medio de plataformas que nosotros estamos acudiendo a las diferentes instituciones para que observen de que hay un apoyo escolar y no solamente escolar sino la parte emocional desde ahí las instituciones la idea ha sido que nos ayuden a promocionar este proyecto desde las escuelas para que los niños tengan conocimiento y después se enlazan a nosotros en la tarde normalmente ellos tienen clases en la mañana y se enlazan en la tarde una o dos horas de lo que ellos necesiten ¿qué más proyectos tienes por ahí funcionando? bueno nos hemos centrado en estos dos en el primero el educarse sin miedo es el que lo estamos poniendo prácticamente al 100% y los centros de apoyo escolar y emocional estamos viendo cómo crear una situación masiva para que en diferentes ciudades se vayan recopilando instituciones que quieran apoyarnos para trabajar entonces lo que hemos estado haciendo hasta este momento es justamente el hacerlo al 100% el tener contacto con instituciones educativas a nivel nacional y desde ahí nosotros queremos ver cómo después con esos contactos queremos influir dentro de las instituciones para que se pueda realizar este proyecto que ya es de nosotros es de nosotros no tienen que estar terceros para decirnos cómo debemos hacerlo cómo lo vamos a hacer muy bien pues no sé si me quieres contar alguna cosa más pero me parece espectacular hasta dónde habéis llegado la colaboración con Leticia Garcés para conseguir unificar o combinar esa información de educación sin miedo con libertad emocional llegar a los centros llegar a las autoridades e incluso generar ese apoyo posterior para pues un poco acorde a lo que es la realidad en clase pues los profesores pueden estar desbordados ya con los contenidos que tienen que dar y si necesitan una formación más específica como puede ser esta del trabajo emocional pues esa opción de tener centros o esa organización online para poder ofrecer a los alumnos esas nuevas herramientas pues me parece espectacular en un principio uno creo que va viendo la forma cómo puede ayudarse dentro de la vida en forma personal pero creo que uno se da cuenta de que no solamente es defenderse a uno sino creo que ya le da el motivo de ayudar a la sociedad y creo que es como una misión que uno ya recoge y dice no o sea creo que la vida para mí está hecha para ayudar a esta sociedad y estas son las herramientas y llegan en el momento en que uno las va repasando y y van apareciendo van apareciendo las herramientas es lo que nos ha ido pasando en ese tiempo ha ido apareciendo el ministerio y después nos dimos cuenta de que en verdad los grupos de autoridades que quieren hacer como ellos les gusta entonces de ahí nos dimos cuenta que no o sea tendremos que hacerlo nosotros mismos de otra forma pero lógicamente todos los contactos y la información nos están ayudando a que eso se se vuelva una realidad pues ahora me queda felicitarte voy a darte la enhorabuena porque de verdad que hacéis un trabajo impresionante en Ecuador y vamos nosotros no nos movemos pero ni una décima parte aquí en España para para llegar hasta donde estáis llegando vosotros así que sois nuestra punta de lanza en todo este proyecto de llegar a los centros educativos a los alumnos a los docentes un trabajo impresionante si es una experiencia realmente muy bonita bastante especial y yo también me ponía a pensar nuestros países acá como Ecuador la misma necesidad existirá en Colombia en Perú en Bolivia en muchos países de Latinoamérica que requieren también empezar a hacer esta clase de proyectos o tal vez ya lo están empezando yo he escuchado un poco algo de Chile que le pone mucha iniciativa al trabajo en la parte emocional especialmente con los niños con las niñas creo que hay países como ellos que ya están un poco más adelantados que la gente y la sociedad mismo como que impulsa esto acá en Ecuador todavía estamos un poco medio perdidos en esta situación pero estamos de poco a poco encaminando y sobre todo que las personas se comiencen a dar cuenta que en verdad un docente con mayor capacitación y que haya trabajado en el área emocional va a ser mucho más fácil para él para la institución y sobre todo para la sociedad que realmente se ha visto acá en Ecuador bastante afectada en las situaciones de violencia y bueno una cantidad de cosas bastante fuertes entonces yo pienso que lo primero que tenemos que empezar es desde desde la infancia y al trabajo en la parte general y emocional pues muchísimas gracias por tu trabajo y nada lo que tú quieras decir para concluir la entrevista bueno no agradeciéndote más que todo a ti Francisco por todo el apoyo siempre estés tan presentes con esa información y creo que los que nos alimentan a nosotros son ustedes con toda la información mensualmente en el folleto mensual que nos entregan y ese apoyo realmente es muy importante para nosotros como decíamos es el alimento de diario que vamos recogiendo y eso es lo que nos ha permitido el respaldo seguir creciendo y sobre todo caminando y llegar a los objetivos en este tiempo se ha hecho difícil creo que tal vez si no hubiera habido toda esta situación todo lo que hemos vivido no estaríamos en este momento donde estamos porque sí como que se necesitó todo esto para darnos cuenta de que podíamos llegar y hacerlo efectivo pues no sé si quieras comentar algo más bueno lo que estamos pensando es que ya salga los centros de apoyo escolar y emocional eso es lo que queremos y nos vamos a centrar al 100% en ese proyecto eso es la idea porque como decía allá no hay otras personas que nos estén limitando a desarrollar sino que nosotros somos los que ponemos el límite a las cosas y vamos a trabajar directamente con los niños con los padres de familia y con los docentes que ellos van a tener están teniendo esa experiencia de entender cómo trabajar y ellos van a ser nuestro yo creo que nuestro futuro para nosotros para el trabajo que estamos desarrollando perfecto pues nada marco un abrazo muchísimas felicidades y muchísimo ánimo igualmente francisco te mando igualmente un fuerte abrazo de acá muchísimas gracias por todo por toda la ayuda y la colaboración y el respaldo lo que necesites chao y la colaboración para el trabajo para el trabajo y la colaboración y la colaboración es un saludo la colaboración y la colaboración que nos ayuden a laisis